bien buenas tardes aquí en Lima Perú ya buenas tardes doce y dos del mediodía como cada dos viernes Daniel Blanco desde España y Héctor Miopo Aguilar desde Perú organizamos estos pequeños cafés virtuales y en cada sesión siempre tenemos algún invitado de Latinoamérica los temas están en relación a lo que son los sistemas de gestión en general esta tarde tenemos el placer la alegría de tener a un compatriota Omar Samaniego con quien vamos a tratar el tema la relación que hay entre gestión de la calidad y gestión de riesgos la dinámica de estos cafés virtuales es que es como si nosotros tres nos sentaríamos a conversar sobre el tema tomando un café y aquí tengo mi café preparadito para ir compartiendo el café virtual no hay un digamos un guión específico y después de algunos minutos permitiremos las preguntas de los que están conectados en Zoom o los que están conectados en Facebook también antes de recibir a Omar ¿Qué más puedes añadir o comentar? Hoy estoy en minoría en este lado del Atlántico porque sois dos peruanos y frente a un español y tal nada como a todos nuestros invitados agradecer a Omar el tiempo que nos va a dedicar en estas entrevistas y tal como has comentado y bueno los que ya nos siguen de otras entrevistas anteriores no hay un formato definido intentaremos ir charlando sobre el tema que ha propuesto Omar que es la relación de riesgos con todo lo que sea la sistemática de calidad y ya sabéis que una pregunta llevará a la otra y nos iremos extendiendo y demás entonces nada le doy la palabra a Omar para que se presente y saluda a todo el mundo y comenzamos todo tuyo Omar Bueno muchas gracias Daniel Héctor por esta mala invitación aprovecho de saludar a todo el público que nos ve tanto por Zoom como por redes sociales y bueno en realidad para mí es un placer poder compartir acá un café un momento con tanto con Daniel con Héctor definitivamente la vida profesional nos ha convocado ¿no? como dice el dicho ¿no? Dios los cría y ellos se juntan ¿verdad? y yo creo que la sinergia que podemos sacar uno del otro puede ser siempre positiva ¿no? y es eso lo que queremos también compartir con el público que nos atiende en este momento Así es justamente de eso se trata ¿no? de compartir experiencias bueno una de las típicas preguntas aquí en Perú Omar Samaniego es bastante conocido hemos coincidido en el Instituto para la Calidad como como docentes ya luego el tiempo cada uno nos ha llevado en nuestras propias empresas de consultoría pero igual tenemos conectados en Zoom personas que no son de Perú vienen las instituciones de Colombia de Venezuela de Costa Rica de Ecuador poco a poco se irán uniendo cuéntanos Omar ¿cuál ha sido esa tu experiencia digamos tanto en gestión de calidad como en gestión de riesgos como para que los que estamos participando en los que están conectados más o menos pues puedan ver en qué ramos en qué rubros te has desarrollado ¿no? Sí, cómo no, por supuesto bueno mi vida laboral empezó con el tema de calidad ¿no? también he visto par de producción empezó con el tema de calidad más específicamente hablando con la ISO 9001 versión 94 así que ahí creo que todos somos promoción, creo que todos arrancamos con esa ISO y me acuerdo bastante bien una escena que para mí yo creo que se repite y razón por la cual yo produjo un libro al respecto recientemente pues un muchacho veinteañero de repente fin de los noventa bueno, claro, fin de los noventa y llegando pues a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar al costado con volonería, piedra, maquinaria, polvo que pasaba ¿cierto? todavía no existía Google y me acuerdo pues con mi fotocopia mal hecha de la ISO 9001 y era lo que había pues olvídate de pensar en PDF el escaneo era un semilujo ¿no? solamente reservado para los dioses del Olimpo en sede central ¿no? entonces pero más de eso no había nada ¿no? y cómo relaciono todo este proceso que está ocurriendo delante de mis narices y acá que estoy empantanado después la lluvia que vino también con esta norma o sea hay un mundo de distancias y para remate que la siguiente semana viene la auditoría entonces ¿qué hago? ¿no? y bueno uno como que fue haciendo camino al andar y tenía una tarea pendiente que era llevar la ISO a la ISO 9000 al lenguaje al día a día del terreno de la construcción ¿no? y eso fue lo que yo hice ¿no? y el año pasado hijo de mi pandemia de la bueno mi hijo de la pandemia mejor dicho un hijo de la pandemia fue producir este libro de ISO 9001 para la construcción y también libro de gestión de riesgos basado en este caso en el estándar del PMI la guía del PMBOK ¿no? en ambos casos he sido muy cuidadoso en ir a la fuente original el inglés yo bueno me he hecho inglés hace muchos años he trabajado con la empresa en los sajonas ¿no? y definitivamente como acá en Perú hay una hay una propaganda ¿no? que dice pues sin HD y con HD ¿no? y hay cosas que saltan a la luz que llaman mucho la atención ¿no? y algo en particular entre varias cosas que justamente motivo del tema de hoy es el tema aseguramiento si uno ve en la versión en español de la ISO va a ser que acá cada rato se menciona aseguramiento 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 de muchos años años atrás me refiero ¿no? cuando leía esto y decía ah seguramente la calidad pero bueno comencé a acceder a las normas en inglés en su momento y más que ya ya eran googleables ¿no? y cuando tú ves el estándar original no dice el assurance que sería el aseguramiento que estamos acostumbrados cuando escuchamos de quality assurance ¿no? y que en la construcción es muy conocido ¿no? se habla de quality control se habla de quality assurance y el QA y QZ que viene a ser el jefe de los dos entonces en la norma más bien uno emplea dos términos el assurance y el ensure y para funciones objetivos diferentes claro que cuando lo pasa al español se pierde traducción ¿no? y así hilando 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 cuando veía yo el tema de gestión de riesgos me di cuenta que está relacionado justamente por la parte del assurance no del ensure ensure se escribe en sure y tiene otro significado entonces ¿qué tiene que ver con el ensure pero en el assure con la gestión de riesgos que el aseguramiento en esa acepción tiene que ver con aumentar la posibilidad de la probabilidad de logro que nada más y nada menos que reducir la incertidumbre cuando tú reduces la incertidumbre reduces el riesgo entonces por ese lado es el hilo conductor en el cual nosotros podemos vincular la gestión de la calidad con la gestión de riesgos ¿no? básicamente ¿no? y ahí es donde nace esto por eso que estos dos libros salen en paralelo ¿no? es más yo ambos libros es gracioso pero ambos libros son producto de mi celular yo soy una persona que no puede estar sin leer tengo que leer algo o sea no puede estar en modo oh ¿no? como a veces se dice ¿no? tengo que leer algo no puede estar sin leer y bueno pues un momento hice el switch ¿por qué no comienzo a escribir? ah bueno comienzo a escribir y ahí salió pues esa historia la puedo contar un poco más adelante ¿no? muy interesante para más o menos explicarle a Daniel el HD y sin HD hace algunos años acá atrás aquí un comercial de televisión sacaba la imagen de alguien sin HD y era algo distorsionado feo ¿no? y con HD era algo bonito hermoso ¿no? y entonces ya se nos quedó a los peruanos de hablar con HD y sin HD me has producido me has producido una duda porque la tenía apuntada para preguntarla me lo habéis dejado un poco por favor a mí y supongo a los que no son de Perú tres cuartos de lo mismo ¿sabes? vale yo para profundizar un poco en el tema con lo que ha contado Omar porque ya tuvimos también a Adriana tratando el tema de análisis de riesgos y tal y el enfoque clásico por lo menos lo que lo que estamos aplicando lo que descubrimos el día con Adriana y tal pues es el cómo estamos aplicando el enfoque de riesgos al mismo tiempo que todo lo que es el planteamiento de procesos en la versión es el último cambio digamos de la 9001 ese planteamiento basado en riesgos esa evolución para algunos de las antiguas acciones preventivas que se ha vuelto global en toda la empresa y el enfoque que pide la norma digamos desde el punto de vista del contexto desde el punto de vista del consentimiento de las partes interesadas los propios procesos tienen una visión basada en el riesgo y como puente que es lo que estamos aplicando a muchos para la determinación digamos de esos riesgos y oportunidades de los objetivos o las mejoras que planteamos desde ese enfoque digamos desde la 9001 ¿cómo lo ves tú Omar? ¿cómo lo estáis planteando desde tu versión desde tu punto de vista? Mira yo tomo una definición un approach que es bien interesante de David Hilsson que es un gurú en tema de riesgos y es asesor de la NASA en lo que es la gestión de riesgos de los proyectos y él menciona que la gestión de riesgos es la gestión de la incertidumbre que importa la gestión de la incertidumbre que importa parece bien interesante ¿no? porque yo creo que comulga mucho con la realidad en cualquier parte de los procesos de la organización yo lo suelo explicar de esta forma ¿no? tú tienes un campo minado y tú eres un especialista en desactivación de minas pero te van a dar el campo minado tal cual vete tú a saber dónde están las minas pero esto trabajo la hoja es que tú me traces un sendero libre y franco para que las personas puedan cruzar probablemente no vayas a encontrar las minas pero me tienes que trazar un sendero libre y franco en el cual las personas puedan cruzar ¿no? entonces para esto nosotros definimos pues una planificación de trabajo yo como desactivador de minas voy a definir mi plan de trabajo ¿no? y bueno con todas las técnicas que he aprendido voy a definir y eso viene a ser la planificación de la gestión de riesgo ¿no? y eso se relaciona con la ISO 9001 porque justamente el término assurance aparece una sola vez y aparece en la sección 6 la cláusula C de la ISO de ahí más no aparece de ahí aparece el término ensure ¿no? y habla de la planificación justamente ¿no? y buenamente porque el assurance se relaciona con el tema de la de algo que no es determinístico versus el ensure que es algo más determinístico ¿no? el ensure por ejemplo yo te aseguro que si yo pongo mi mano al fuego sobre 10 minutos a mano desnuda yo te aseguro que me voy a hacer daño eso es ensure no es algo que ha ocurrido está futuro pero tengo la certidumbre ¿no? en cambio en las horas tengo la incertidumbre de frente ¿no? entonces yo por ejemplo puedo decir mañana encontrémonos hagamos un zoom a las 4 de la mañana hora de Perú para venir va a ser más sencillo 11 de la mañana ¿no es cierto? ¿quién tiene más probabilidad de conectarse a tiempo? Daniel ¿no es cierto? nosotros vamos a tener que madrugar con Héctor ¿verdad? entonces yo puedo te aseguramos que vamos a estar ahí pero ese aseguramiento por naturaleza tiene una incertidumbre ese es el assure ¿no? entonces en ese sentido yo creo que la ISO sea la ISO 31000 la ISO 9001 es muy fin en los conceptos yo he visto varios estándares la guía del PMBOK es una de ellas y bueno generalmente mis principales fuentes son ISO las guías del PMBOK ¿no? pero la ISO tiene una gran ventaja que es muy muy fino o sea si te ponen una coma es porque tiene que ir la coma ahí ¿no? en cambio en lo que es los estándares del PMI también son cuidadosos pero ya si lo quieres ver a nivel de ISO yo te diría pues que la ISO es 100 y el PMI es 80 en mejor los casos ¿no? y en ese aspecto yo siempre recurro a la ISO y veo pues que lo que plantea la ISO es bastante similar un poco más generalista ¿no? pero a ver no generalista sino agrupa un poco en grueso con lo que agrupa las guías del PMBOK el PMBOK lo agrupa un poco más digregadamente ¿no? por ejemplo ¿no? la ISO te habla análisis de riesgos pero en cambio el PMI te divide análisis cualitativo análisis cuantitativo ¿cierto? ¿ya? donde la ISO sí tiene una muy buena separación es que habla pues el análisis del contexto ¿no? entonces uno cuando ve en la guía del PMBOK no ve ese análisis del contexto es planificación de la gestión de riesgos y por otro lado la guía del PMBOK está justamente relacionada a proyectos no así la ISO 31.000 la ISO 31.000 es un poco más amplia y que bueno que sea así sin embargo en la guía del PMBOK hay un término relacionado que es factores ambientales y está en todas las entradas de los procesos o sea sí está el contexto inmerso ¿no? yo creo que eso es bastante interesante y lo otro que quisiera comentar justamente acerca de la ISO que para al menos para para algunos PMBOK management practitioners ¿no? o PMI guys o seguidores del PMI fue una bendición la verdad una 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 gran facilidad la venida de la ISO 9001 2015 ¿no? curiosamente antes que saliera 2015 yo asesoraba la tesis a un muchacho bueno un joven ya de posgrado para hacer una equivalencia entre la 9000 y la guía del PMBOK y para eso trabajaba allí estaba en draft la 9001 2015 pero teníamos solamente teníamos que trabajar con lo oficial que es la 2008 y la verdad que fue todo un ejercicio fue un ejercicio para poderlo vincular y bueno sustentó y todo bien salió la 9001 2015 y en realidad el engrane es muy limpio es muy muy fluido muy muy fluido en ese aspecto yo creo que ahí la ISO hace un muy buen trabajo y lo bueno es que la 9001 y la ISO 31000 es bastante atractiva para los proyectos para las empresas en general sin embargo para las empresas constructoras es más atractivo el PMBOK y por ahí hay que hacer una equivalencia con la ISO como para que engrane con los sistemas de gestión 9000 o ISO en general que ellos tengan buenísimo muy interesante no sé Daniel ¿querías comentar algo? No, no a ver estoy con Omar sí que es verdad que la estructura de alto nivel por ejemplo cuando cuando quieres utilizar 9000 con 14000 o con 27 o con 45 es más sencillo porque lógicamente es más fácil la integración nunca ha sido tampoco muy complicado integrar 14 con 9 vienen a ser de la misma rama y demás pero es lo que dice Omar cuando lo tienes que integrar con otra rama distinta con otro tipo de normativa como puede ser la PMBOK como dice él pues sí que es verdad que tienes que hacer unos encajes y tal hay cosas que se repiten me ha parecido muy curioso lo que ha comentado del contexto porque sí que es verdad que cuando se hacen sistemas integrados aunque nos dedicamos generalmente a temas de calidad pero bueno en el que metemos o el cliente nos pide meter 14 o parámetros ambientales o medioambientales o parámetros de seguridad de información o parámetros de prevención de riesgos laborales la verdad es que cuando haces el o ayudas a hacer el enfoque de contexto y de partes interesadas y tal se nos han quedado unas matrices bastante vamos a decir bastante chulas y con una carga de información muy elevada o sea entre que obligas a mirar a la empresa hacia afuera pero también la estás obligando a mirar hacia adentro el otro día lo comentaba el invitado lo que tuvimos y demás el tema de utilizar parámetros ambientales que me obliga a mirarlos y aprovechar como decía Luis Carlos todas aquellas subvenciones que me pueden dar por temas de ser más verde más ecológico y demás si es verdad que al final tienes una entrada o un flujo de datos que enriquece bastante a las empresas no quiere decir que todos los datos los podamos o tengamos recursos para utilizarlos pero bueno están ahí tarde o temprano eso es de la cabina te paso el testigo porque te he parado yo a veces apago mi micrófono porque mis perritos estaban empezando a ladrar pero me anoté esta frase mencionabas que era de David Hilsson sobre riesgos gestión de la incertidumbre que importa y especialmente me quedo con esa última parte que importa aquello que es verdaderamente importante para la organización o para los procesos y justo tomando también lo que mencionaba Daniel a la hora de la hora en la práctica muchas personas a la hora de hacer su análisis de riesgos para cumplir algunos requisitos de la norma de calidad terminan haciendo pues una gran lista de riesgos hasta no sé pues este si el escritorio tiene por ahí una pequeña grieta no sé si eso sea relevante o tan relevante también para la gestión de la calidad entonces ¿cómo llevar en la práctica esto y poder identificar aquellas incertidumbres que verdaderamente importan? Y antes es verdad muy interesante ese relacionamiento que estabas haciendo entre estas dos prácticas la de calidad con ISO y la de gestión de proyectos con el tema educado de verdad muy interesante ese relacionamiento pero ¿cómo hacer que en las organizaciones las personas que empiecen analizar riesgos no se queden pues en generar grandes listas ¿no? ¿cómo ayudarles a que se concentren en lo que verdaderamente importa? Ya mira justo tiene que ver con una asesoría que recientemente he terminado con una una de las empresas líderes constructoras acá en Perú y la clave son los objetivos ahí tenemos la otra definición de riesgos que da referencia al PMI que ese resultado es el efecto o condición el resultado de una situación incierta que tiene un impacto positivo o negativo en los objetivos del proyecto la clave está en los objetivos yo suelo hacer la siguiente metáfora imagínate tú estos juegos de dominó ¿verdad? que caen uno tras otro y uno puede encontrar en YouTube varios de ellos son bien interesantes yo digo fíjate lo siguiente tú tienes la ficha 51 que empuja la 52 y la 53 tienes la causa el riesgo que vendría a ser la 52 y el efecto de riesgo la 53 y luego tienes otra terna que podría ser mira para mí la terna es 53 54 55 más bien para mí la causa era 53 el riesgo era 54 y el efecto era 55 entonces entramos en un dilema del huevo y la gallina ¿cuál es primero cuál es después? la respuesta está en los objetivos y dicho sea de paso si tú ves la definición de riesgo según la ISO ese efecto de la incertidumbre ¿no? entonces y cuando ves la definición de la guía del pie en vos dice resultó una situación incierta que tiene un efecto o sea bien vendría después en los objetivos del proyecto y justamente una vez un consultor amigo mío preguntó oye puede ser que se contradice ¿no? por un lado antes de efecto después después el efecto ¿cuál es la respuesta? nuevamente huevo y la gallina tú puedes escoger la terna que tú quieras y el efecto de uno puede ser la causa de otro ¿cómo defines cuál es la terna que te conviene escoger? la respuesta está en los objetivos porque con esta organización al comienzo pues se llenaban se llenaban se llenaban se llenaban de riesgos ¿no? y bueno coincidimos ahí justamente en una presentación de mi libro y lo primero que hicimos fue definir los objetivos lo otro que también definimos fue la diferenciación entre lo que es condición y riesgo ¿ya? en realidad gerda del PMI sería causa pero como ellos lo tenían en el chip condición 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 y hablando del tema de seguridad salud y medio ambiente que es condición subestándar como para ellos les engranaba más el término condición subestándar como que ya engranaban más gerda PMI sería causa ¿ya? entonces de esta forma comenzamos a diferenciar ¿no? si bien lo mío no fue una asesoría en seguridad salud y medio ambiente sino gestión de riesgo técnico gestión del valor que ahorita les voy a explicar a qué me refiero esto les ayudó bastante ¿no? porque yo les decía por ejemplo les decía no es lo mismo pero imagínate ¿no? si tú caminas sin protección digamos para el ruido alto tienes si el riesgo se materializa vas a tener un daño permanente en el oído ¿no? el riesgo ¿cuál es? el daño permanente en el oído lo que precede a esto es más bien una condición subestándar que es que hay mucho ruido o sea el que haya mucho ruido no es en sí por sí mismo riesgo si no vendría a ser ya digamos lo que se va o lo que no quieres que se materialice que es un daño en tu digamos sistema de audición de esta forma ellos lo entendieron un poco mejor lo segundo que vimos fue el tema de los objetivos por ejemplo dentro de los objetivos a veces no están claros en la organización entonces lo primero que hicimos fue a ver cada área defina sus objetivos vamos a revisar y vamos a hacer que estos sean engranables por ejemplo el área comercial fue bien interesante porque bueno por tema de confidencialidad no puedo mencionar todo pero uno de los objetivos fue presentar proyectos que sean que nos hagan ganar porque tú puedes presentar un proyecto por presentar pero vas a pérdida ¿no es cierto? ya vas sentenciado como se dice entonces presentar proyectos que te hagan ganar entonces yo he colocado por ejemplo riesgo riesgo una persona se enfermó la mi presupuestadora estrella eso es una condición y eso no es un riesgo ¿no? bajo el esquema que estamos manejando ¿pueden haber otros marcos de trabajo? sí pero al menos bajo el esquema que estamos manejando y yo le decía bueno ¿por qué? a ver ¿qué objetivo impacta? no es que vas a poder presentar sí tendría que traer otra persona claro es algo que te está distorsionando sí pero no es algo que por sí implica una materialización no es algo que ya por sí implica una certidumbre que vas a fallar ya cobramos nuevamente la palabrita ensure en inglés ¿no? no es algo que te asegure en inglés usaría la palabra ensure es algo que te genera incertidumbre sí pero no es algo que te da plena certidumbre que vas a fallar o sea lo puedes recomponer ¿no es cierto? entonces en otras palabras aguas arriba del riesgo tienes todas esas condiciones ¿y cuál sería el riesgo? el riesgo estaría relacionado con presentar una propuesta a pérdida que es así como lo llamamos en lo que es gestión del proyecto ¿no? entonces sí tendrías que colocarlo antes como una condición o una causa pero el riesgo sigue siendo justamente presentar una propuesta a pérdida que es lo que no queremos entonces de esa forma simplificamos bastante los todo este bagaje de riesgos que ese se da ¿no? nació la pregunta natural totalmente justificada que decía pero Omar me decía ¿no? vas a eliminar muchos riesgos que realmente son problemas porque ese es un problema tú me estás diciendo que lo elimines yo le decía no, no estoy diciendo que lo elimines lo único que estoy diciendo es que esto lo anides ¿ya? a unos riesgos específicos que están relacionados con los objetivos que no son muchos son pocos tres, cuatro etc. y ahí lo vas a anidar o sea no lo vas a dejar de tratar ahora una vez que tú tienes la causa o en jerga de esta compañía condición subestándar el riesgo luego tienes el efecto el efecto es un efecto un descriptor un poquito más macro ¿ya? es como decir el efecto es pérdida de cuota de participación del mercado ¿cierto? porque claro me estoy perdón reducción del margen operativo general de la empresa ¿no? porque estoy yendo a pérdida ¿verdad? tú ya tienes tus tres componentes causa riesgo y el efecto y si nos damos cuenta no estoy eliminando nada ¿no? porque si yo no lo hago con esta estructura alguien podría colocar riesgo ah, pérdida del margen está bien pero ahora ¿cómo lo vas a abordar? y ahí comienzan todas las disyuntivas que no, que es importante que sí yo no estoy eliminando nada la única situación es ordenar causa riesgo efecto nada más luego de ello tenemos que definir aquellos riesgos que son controlables y los que no son controlables los controlables son aquellos que tú puedes atacar en la causa atacar la causa y los no controlables tipo clima son aquellos que no te queda otra más que lidiar con el efecto ¿no? entonces por lo general en sí en general tú a un riesgo tú tienes que abordarlo tanto en la causa como en el efecto y hay algunos que solamente pueden abordarse con el efecto ¿no? entonces de esta forma logramos una matriz mucho más ordenada más consistente ¿no? y al final todos se encontraban en el lugar correcto esos aportes que tenían ¿no? o sea se consideró sí y lo digo de todos pero cuando viví de esta forma inclusive te das cuenta de que hay cosas que puedes sumar y amalgamar uno con otro porque son similares ¿no? y los objetivos obviamente tienen que ser sincronizados entre cada entre cada área de la empresa ¿no? y los objetivos lo veía pues mire estaba un miembro del directorio metido en esto o sea dense cuenta la importancia que le daban al tema de gestión de riesgo no era de Soma ya que también lo tiene desarrollado pero bueno son ritmos técnicos que ya en todo caso luego explicaré cuál es la diferencia buenísimo buenísimo me quedo con esta esta frase ¿no? o sea la respuesta está en los objetivos ¿no? definir bien los objetivos es clave no sólo para luego lidiar con los riesgos sino en general con toda una implementación de calidad y alinearlo con riesgos Daniel me ha parecido perdón me ha parecido curioso vamos curioso el enfoque porque claro el enfoque a proyectos tal como hizo Omar tú en los proyectos además tienes un objetivo definido realmente vamos yo particularmente lo que estoy operando en las organizaciones bajo el prisma de la 9001 es ese volcado de nuestros procesos los datos de los procesos bien indicadores ese volcado de los aspectos externos o el contexto en el que se mueve la organización lo podamos borrar con un análisis DAF y tal con la evaluación de esos riesgos y oportunidades para mí la evaluación de los riesgos es el camino para plantear los objetivos o sea la empresa la dirige qué riesgos o qué oportunidades más elevadas tienes que puedes cubrir dentro de lógicamente de los recursos que tiene la organización entonces estoy viendo lo requerido de esto es que es el planteamiento al revés o sea cuando tienes un proyecto lógicamente tal como dice Omar tienes que analizar las etapas del proyecto y comprobar cuáles son los posibles riesgos de no llegar a ese objetivo de proyecto de cumplirlo y sin embargo muchos al aplicar digamos la 9001 con sistemas que están asentados y tal lo que estamos utilizando es esa información de entrada que nos da un año de evolución de indicadores de comparativa de lo nuevo que ha pasado y tal para plantear esos objetivos estratégicos o sea si más tarde lo que ocurrió el año pasado con el tema del COVID que obligó a todas las empresas a meter un análisis de riesgos a dedicar recursos y a mover todos los objetivos que tenían planteados bueno aquí en España el pelotazo fue en marzo o sea las empresas prácticamente acababan de plantear los objetivos del año y muchos de ellos tuvieron que reconfigurar esos objetivos porque claro el COVID pues impactó directamente su idea de producción o gente en casa o los recursos que hubo que meter para la gente de trabajar y demás entonces me ha parecido interesante el enfoque por un lado por proyectos en el enfoque del otro lado lo que sería un sistema implementado bajo solamente lo de 1001 FQM lo que queramos ver esto le ha apagado su micro se ha pillado si yo lo apago porque están empezando ¿Alguna otra pregunta Daniel? No, no, no simplemente esa aclaración o sea el contexto de cómo se puede llegar digamos al planteamiento de objetivos o sea si los objetivos son tal como dice Omar un condicionante para analizar los riesgos o el análisis de los oportunidades nos lleva al planteamiento de objetivos o sea que es que tenemos las dos vertientes posibles y totalmente válidas desde el punto de vista lógicamente básicamente por el planteamiento de un proyecto o sea el proyecto lógicamente tiene unas etapas definidas hay un objetivo claro y tal sí que es verdad que yo creo que hablábamos con Adriana en la sesión que tuvimos con ella que también vienen condicionados esos objetivos que nosotros podemos decidir por el tema de la cultura los valores que tiene una organización eso creo que lo hablamos esto en el tal ¿por qué? porque a ver las organizaciones no van a plantear algo que vaya contra su ADN no es lógico aunque pueda salir como oportunidad de negocio generalmente eso se suele minusvalorar se suele retraer ¿vale? yo creo que es uno de los condicionantes que en los últimos años también condiciona un poco el planteamiento de esos objetivos y enfoca el análisis de riesgo bajo esos valores que puede tener la organización o sea va teniendo más peso digamos que se verá que no todo vale por decirlo de alguna manera para conseguir el fin no sé cómo lo veo Omar que nos ha invitado sí yo creo que lo interesante en la norma ISO de 31.000 es que está pensada de tal forma que puede sincronizar con otros aspectos estratégicos de la organización como por ejemplo el tema de compliance ¿no? el tema de compliance bastante interesante yo diría que se acerca mucho al tema de riesgo está contenido entre el tema de riesgo con la diferencia de que busca salvaguardar a la organización del perjuicio ¿no? al respecto de ello cabe señalar que cuando hablamos de gestión de riesgo tenemos riesgo de impacto positivo como riesgo de impacto negativo ¿no? siendo los de impacto positivo las oportunidades ahora aprovecho justamente haciendo ahora que toco el tema de compliance y cómo es que también la ISO ha sacado una una norma respecto recientemente que ahora que estoy que la leo y releo y releo ¿no? eh la diferencia que yo encuentro entre la tradicional gestión de riesgo de seguridad salud y medio ambiente y los riesgos técnicos es que mientras que la seguridad salud y medio ambiente yo busco preservar la integridad de las personas y del medio ambiente en la ISO perdón en la gestión de riesgos técnicos lo que busco es asegurar con ADE Assurance asegurar el valor que se genera en los procesos de los proyectos y de la organización ¿no? y tú aseguras el valor ya sea evitando la pérdida o ya sea procurando la ganancia de cualquiera de las dos formas lo haces ¿no? ahora ahora que estoy viendo Compliance y estoy que ahorita reo y releo la ISO 37301 la ISO reciente de Compliance básicamente estamos hablando de punto de vista de salvaguardar o preservar la o prevenir la pérdida en la organización ante la omisión de alguna obligatoriedad ya sea una obligatoriedad mandatoria ¿no? que viene como mandato de la legalidad o ya sea una obligatoriedad asumida ¿no? entonces ahí estamos obviando una parte importante de la gestión de riesgos y no es que sea malo obviar sino que es el enfoque que tiene Compliance ¿verdad? que es la parte de aprovechar las oportunidades y por otro lado y concuerdo acá con lo que he leído también al respecto de otros autores Compliance es tiene un enfoque un poco más prescriptivo ¿no? alguien de repente culturó Compliance y Compliance dirá no, imposible es gestión de riesgos y como dice el dicho ¿no? si tú aprendiste a usar martillo todo lo vas a ver clavo ¿cierto? tengo que a menos por lo que he podido investigar básicamente necesita dos elementos para llevar a Cold Compliance ¿no? ¿cierto? la legalidad y las cosas en las que tú te escribes tienes que haber definido algunas cosas y en base a eso vas a orbitar y procurar cumplir y eso es básicamente un enfoque prescriptivo y está bien en cambio el enfoque de gestión de riesgos para la organización en general no se puede limitar a los prescriptivos tiene que ser diferencial incluso tiene que hacer una iteración continua ¿no? para una actualización cosas que de repente no lo veías antes y ahora se ven son los que a menos denominados riesgos emergentes ¿no? como el tema del COVID ¿no? y eso va a mandar pues a actualizar el enfoque que tengamos ¿no? sea en ISO sea PMI o inclusive COSO ¿no? que es un enfoque también hoy en día que está tomando relevancia hay algo que yo veo también bastante en las organizaciones en el tema de gestión de riesgos relacionado con calidad suelen hacer sus matrices de riesgos y aplicar todo lo relacionado a riesgos tal vez o solo una vez al año o tal vez solo para cumplir una auditoría cada dos años ¿no? y sin embargo la gestión de riesgos es mucho más dinámica ¿no? el dólar aquí en Perú subió muchísimo empezó a bajar se mantiene alto esta mañana escuchaba que una operación minera una empresa minera ha decidido no operar más por tantos movimientos entonces la dinámica de los riesgos en valga la redundancia es muy dinámica ¿no? algo que de pronto hace dos meses lo valoraste como alto por decir de una manera resulta que no hiciste nada y algo externo hizo que sea mucho más alto o sea mucho más bajo ¿no? o tal vez sí hiciste algo ¿no? tomaste un plan de acción y con ese plan de acción no funcionó o tal vez sí funcionó entonces yo siempre observo que esa revisión una vez al año o solo una vez cada vez que hay auditoría es por decirlo de una manera irresponsable ¿no? ¿cómo hacer para que las organizaciones la alta dirección los que están involucrados en analizar los riesgos lo vean como algo más dinámico de revisión más periódica y poder ir tomando acción en función como van moviéndose la valoración de los riesgos yo lo veo de la siguiente forma ¿no? y tomo la frase de Elias que decía dime cómo me mides y te diré cómo me comporto ¿no? entonces viene de arriba esta necesidad pero hay que crear la necesidad o hay que evidenciar la necesidad y como tenemos una frase acá en Perú es por la plata baila el mono ¿cierto? no sé si ahí en España se escucha eso Daniel sí supongo lo que pasa es que tendría que actualizarlo porque me suena con otra historia pero sí yo me acuerdo hablando de eso un pequeño paréntesis en México también suena un amigo consultor mexicano me contaba que también escuchaba yo no sabía el origen yo le dije bueno te voy a contar al menos desde mi perspectiva cuál creo que puede ser el origen y yo me acordaba pues que de niño pues cuando mi madre me llevaba de paseo pues niño seis años cinco años ahí al centro de la ciudad al centro de Lima y había pues un ambulante que son estos personajes que de la antigua Lima que ya no existen ¿no? lamentablemente ya estoy hablando de los setenta ¿no? que tenía un monito y que lo hacía bailar ¿no? entonces pero uno de lejos veía el sonidito y como niño se acercaba y después veías al mono parado ahí ¿no? entonces decía pero mamá quiero que el mono baile ¿no? a ver que baile y el señor por la plata baile el mono ¿no? ah ya pues dale un sol esos soles que parecieron un plato que parecieron un talismán esos soles antiguos ¿no? se le daba y ya y el señor comenzaba a darle vuelta a su maquinita el monito bailaba se abría la cajuela y el monito sacaba un rollito de papel que era de la suerte ¿no? que lo daba ¿no? a veces el monito era malcreo y te jalaba el pelo ¿no? pero bueno yo dije bueno de repente de ahí viene ¿no? pero bueno ok volviendo entonces al tema las organizaciones son empresas de lucro y qué bueno que sea así ¿no? porque si no seríamos unas ONGs que tampoco está mal ¿verdad? algo que de repente puede sonar muy no sé si atípico ¿no? a veces a mí me dicen que soy un poco hippie en mis definiciones ya algo que me preguntaron hace mucho tiempo y me decía ¿para qué? y que yo lancé como respuesta después y preguntaba y con las respuestas ¿para qué sirve una ISO 9000? recientemente había leído a Goldratt en ese entonces y bueno todos mis amigos o colegas perdón el micro se me voy por acá o colegas me decían bueno pues para estar más ordenados para ser competitivos te da mayor claridad transparencia etcétera etcétera yo solía responder mira todas las respuestas están bien pero prefiero tomar la respuesta que más me conviene y para mí la respuesta que más me conviene es que una ISO 9000 uno sirve para ganar dinero porque no somos empresas que no generen lucro generamos lucro y el lucro es bueno entonces ¿cómo hago para generar dinero? tengo que tener un sistema de gestión de calidad que sirva que nada más y nada menos que la eficacia que muestra o que menciona la ISO en sus definiciones ¿no? y es interesante porque el término eficacia en la ISO en inglés tiene dos acecciones efficiency en efficacy y hoy en día cobró relevancia porque la diferenciación en inglés para la eficacia de laboratorio en terreno y la eficacia de la vacuna en campo en laboratorio ¿no? es interesante ¿no? pues yo digo que la ISO es bien interesante en los términos que hay entonces tenemos que alinear un sistema o un marco de trabajo de gestión de riesgos tal que evidencie la pérdida de valor que tiene la organización con lo cual recién va a jalar el interés va a relevar la necesidad intrínseca del lucro que tienen las organizaciones con lo cual oye si tú me estás diciendo que yo estoy perdiendo tanto dinero por semana bueno no voy a esperar a fin de año para revisar los factores asociados ¿no? entonces hay que mostrarle eso una forma bien simple de hacerlo que yo lo menciono ni siquiera necesitas excela y como expresión mental si quieres y hasta después de repente le puedes sacar a todos decimales mentalmente hablando es lo siguiente yo digo miren imagínate que tú tienes que hacer un vaciado de concreto y colocación de hormigón se dice en otros países a las a la una de la tarde el día viernes y ocurre de que ya tienes toda tu cuadrilla lista son ocho personas está todo listo para colocar el concreto y por una cuestión rara decide ¿sabes qué señores? tómense la media tarde el altar libre el clima está bonito váyanse tómense la tarde libre por si acaso ni siquiera se les va a descontar de vacaciones es como si fuera pagado como si hubieran trabajado y el día de mañana vienen ocho de la mañana a hacer el trabajo era bien raro ¿verdad? pero ok sigamos con otro escenario el siguiente escenario es el siguiente una de la tarde nuevamente día viernes y te das cuenta que esta losa presenta una serie de efectos esto es que el fierro no está bien colocado van a prever embebidos tienen que ir algunos elementos algunos pases de tubería etcétera dicen que señores tenemos que poner esto corregir esto antes de trabajar y lo vas haciendo y te gana la tarde porque acá en Lima no puedes vaciar más allá de las 5 de la tarde si tú tienes el mixer en la calle de 5 de la tarde la municipalidad te ha colocado una multa y te va a cerrar durante una semana no puedes jugar entonces bueno pues lamentablemente el vacío lo va a tener que pasar el día sábado muy bien así de ilógico son los reprocesos uno se acostumbra ¿verdad? a que bueno lo hace mañana bueno lo hace claro yo digo como no es tu plata normal pero así de absurdo así de ilógico son los reprocesos ¿y qué es el reproceso? es la materialización de un riesgo técnico entonces si yo le digo por ejemplo al residente del proyecto ¿no? ¿sabes qué? en este esta semana has perdido el equivalente a 30 personas que no hayan trabajado durante una semana ¿cómo? claro pequeño ejemplo el día de viernes fueron 4 ¿por qué 4? ¿no que eran 8? 8 pero medio turno 8 entre 2 4 y así vamos sumando 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 tienes 30 y eso es en un proyecto común y corriente oye pero estoy en el rango estoy en el mar además estoy un poquito adelantado lo que tú quieras pero estás gastando más estás pisando el acelerador en segunda y tú vas por 80 te aplaudiré pero vamos que te estás comiendo la gasolina claro si pones tu gasolina no pasa nada pero si pasa cuando tú le pones las cosas como con dinero o inclusive en forma tan simple en términos de hora sombre ¿no es cierto? y a veces hay que ser un poco osado ¿no? yo a veces si tengo que reconocer que a veces soy un poco osado en decir las cosas le digo oye hay 30 personas que no han trabajado hoy día ¿qué? ¿cómo? ¿dónde? eso desperta cualquiera ¿no? y ahí le explicas y le dices si quieres te demuestro hoy sin males ya si quieres 3 decimales pero tienes que tomar acción de los números enteros ¿verdad? entonces ¿cómo hago esto? necesitas más información necesitas aumentar la frecuencia de información y actualizar ¿por qué no se llegó el vaciado? pregunta dentro de tu plan de gestión de riesgos de la semana ¿habías identificado el riesgo de no vaciado? ¿en qué parte está? no solamente está seguridad, salud y medio ambiente me parece fabuloso que sea así pero ¿en qué parte está la pérdida de un vaciado? pues no lo habías identificado bueno identifícalo veamos las causas y porque atacando las causas y eso que es acción correctiva normalmente se relaciona con calidad ¿verdad? yendo aguas arriba del proceso estás reduciendo la incertidumbre ¿para qué eso no ocurre? ¿y qué es eso? aseguramiento reducción de riesgo como vemos está profundamente relacionado e inclusive vinculable al tema pues económico lo que va a atacar va a abordar la necesidad de lucro inherente a la organización mientras algo que mientras no se vea necesario o no se descubra como necesario siendo que lo es la organización no va a prestar atención mira hay una pregunta de la carena de Buenos Aires ¿no? lo que has mencionado está muy interesante ¿no? y de pronto está bastante relacionado con el principio dos de calidad liderazgo ¿no? pero la pregunta de Macarena es más de pronto con el principio tres ¿no? ¿cómo llevar el pensamiento de los colaboradores orientado al análisis de riesgo? ¿cómo incorporarlo en la cultura organizacional? no solo en la alta dirección en la gerencia donde comúnmente sí se analiza esto ¿no? pero ¿cómo llevar a la parte más operativa ¿no? de tal manera que digamos la gestión de riesgo sea tarea de todos y no solamente de la alta dirección ok muy interesante porque hay dos temas fusionados ahí lo que es la gestión misma o el management del proyecto y también el tema de cambio gestión del cambio organizacional justamente ayer en mi canal entrevistaba a una colega especialista en gestión del cambio y bueno abordando el tema de gestión del cambio tú tienes que cambiar la cultura de la organización para esto hay el autor Cotter el autor de de Liding Chain o Liderando el Cambio quien lo menciona en su libro John Cotter y menciona algo bien interesante el núcleo de la cultura son los valores tú tienes que cambiar esos valores para generar un cambio organizacional ahora los cambios de cultura no son por decreto supremo no es que tú vas a cambiar la cultura en un año ¿no? tiene que haber un elemento coercitivo exógeno orientado a la necesidad para que eso ocurra el tema de la virtualidad ¿no? es por ejemplo un caso de ellos ¿no? el home office es un caso de ellos un elemento exógeno que finalmente motiva a la gente para satisfacer la necesidad siempre lo conductor es la necesidad que va a generar ese cambio no va a ser por decreto supremo sin embargo hay unas etapas que yo creo que son necesarias es una propuesta que yo desarrollé hace algún tiempo que para que esto ocurra tiene que ocurrir tres cuatro elementos primero que nada hay que definir el estándar la forma de trabajo el approach la aproximación número uno número dos la función asociada del colaborador sobre ese procedimiento estándar o marco de trabajo ¿ya? yo he visto más de una vez cómo se elaboraban pues los las matrices de responsabilidad y demás en las organizaciones a veces corriendo para cumplir con la auditoría pero y un común denominador que yo veía es que se mencionaba la actividad la actividad tu rol tu rol tu rol tu función tu función tu función no está mal puedes pasar a auditoría con eso pero vayamos a algo que nos sirva también ¿no? y no digo que lo anterior nos sirva pero nuevamente con HD sin HD hay dos elementos fundamentales en tu manual de funciones que generalmente se omite los entregables y los indicadores ¿por qué los entregables? porque tienes que ser concreto en lo que le pides a las personas ¿cuál es tu salida? no, que si estoy trabajando y mi hermano le dice que tengo que trabajar está bien pero ¿cuál es tu salida? es lo que tú tienes que dar y segundo el indicador que como yo decía rememorando a Goldratt dime cómo me mides y te diré cómo me comporto yo hice un trabajo para una organización y vinculé esto también con una propuesta de evaluación de recursos humanos ¿no? una formulación ¿para qué? para las revisiones salariales por ejemplo nuevamente vinculando la necesidad vinculando la necesidad va a ser eso pura poesía y no no va a concretarse ok la primera etapa defines el estándar marco de trabajo tiene la función vinculada a eso segundo o tercero perdón haces pues la verificación y hasta ahí vemos que se está apareciendo algo al círculo y mejora ¿no es cierto? ¿por qué la verificación? porque la persona tiene que ser consciente que si no cumple con lo que está escrito y con lo que dice su función que tiene que atender a lo que está escrito si no ve que ahí no hay consecuencias pues no se va a activar la rueda no va a girar ¿no? un ejemplo bien interesante yo me acuerdo pues en el boom de la construcción que fue acá en Perú hasta 2014 ¿verdad? y creo que en España fue hasta 2005 2006 ¿verdad Daniel? boom de la construcción de ahí vino el bajón ¿verdad? acá también ha venido un bajón no 2009 2009 2010 se cascó esto con el rebote de las Suprem de las Suprem famosas 2008 2009 aquí ah mira entonces antes fue el boom entonces acá bueno cuando había el boom de la construcción me acuerdo que era típico nueve meses antes de que se cumple el contrato del colaborador gente que nosotros le decíamos 20 para conversar para revisar tus indicadores bien gracias digo 20 en el sentido porque en una empresa proyectizada tú te vas a otra ciudad generalmente en la serranía y te dan tu periodo de bajada y la gente nunca va a la sede central tampoco tienen por qué ir por eso es una invitación ¿no? en su periodo de descanso pero casi religiosamente todos tocan la puerta nueve meses antes tres meses antes de su año ¿no? Omar mira que he trabajado que yo creo que puede haber un aumento tú sabes que en el mercado hay mucho mucha demanda como quien dice si no me subes me voy entonces yo decía ¿cómo hago? y luego pero y la vez que te hemos pedido que vengas no has venido me estás obligado pero a menos una de cinco ¿no? y nada ok hice lo siguiente y eso va de la mano con lo tercero a mi asistente le dije manda una comunicación a todos con un checklist ¿no? una lista de checks ¿no? en el cual digan miren requisitos para revisión tiene lo mismo para aumento o sea requisitos para que tengas ticket para la cola para hablar conmigo sobre temas de aumento salarial y si no cumple los requisitos puedo hablar de mil cosas si quieres historia del Perú de América pero menos pero menos de tu salario ABCD y el primero era dar exitosamente el examen de conocimiento del manual de calidad de la empresa para eso tenías que aprobar con 14 o 15 bueno 14 era jalado 15 buena nota ¿no? que de la escala del 0 a 10 sería como 8 ¿no? de 8 para arriba conversamos sacate 7 discúlpame hablemos de lo que quieras ¿no? de Marvel si quieres pero no podemos hablar de tu salario las puertas están abiertas para hablar de Marvel menos de tu salario primero me cumples esto y dicho y hecho de lo que mi asistente ah la otra parte de la historia es que llega no recuerdo si fue una dama creo que fue una dama nuevamente tocó la puerta hola Omar hola ¿cómo estás? adelante por un café te sirvo yo le serví cuéntame bueno mira sabes que mi suelo la la liga oye ¿y has visto la comunicación que mandamos? ¿qué comunicación? yo pues ya tenía ya impreso aquí está esto léelo y su cara se le desencajó ah ya bueno es que yo no sabía que bueno pues no sé si queremos conversar vamos a ver otras cosas si quieres todos son bienvenidos no 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 descuida yo voy a hablar acá con tu asistente para ver el examen sí porque quiero dar el examen oye corrió como pólvora ya la semana mi asistente me dice Omar ¿te acuerdas que yo tenía que estar llamando y ni siquiera me contestaban ahora todos me llaman no hay día que no me llama que quiere dar su examen que cuando viene para dar su examen de conocimiento que y el otro que ya lo jaló que quiere darlo de nuevo por la plata baila el mono hay una pregunta y cuarto elemento para cerrar lo siguiente es la verificación bueno vamos a ver los resultados a ver cuántas personas se accionaron y también aplicaron ¿no? porque tú puedes puedes tener mucha capacidad de retención y hay gente así pero acá que lo apliques también es otra historia ¿no? y era parte también de las checklists que teníamos nosotros ¿no? entonces acordémonos respondiendo a la pregunta que viene de Argentina ¿no? define el marco de trabajo define funciones asociadas al marco de trabajo una forma de medir obviamente verifica buenísimo Omar muchas gracias hay dos preguntas una en el chat de Facebook y otra también en el chat de aquí de Zoom esta del chat de Facebook viene de Jovni Retamoso por favor pueden abordar la gestión de riesgos de corrupción ¿cómo se debe identificar establecer medidas y si tienen experiencia en el sector privado? ok bueno en sí hay una ISO que el ISO 37000 ya no es exactamente corrupción sino es antisoborno ya 37001 y el tema de riesgos antisoborno en realidad si ya quisimos hablar del tema de corrupción en general más antisoborno tendríamos que hablar nosotros de la de compliance ¿ya? más exactamente la ISO 37301 que anteriormente ya existía pero no como norma auditable ¿no? ahora ya existe como norma auditable desde abril me parece que el español la versión española está desde agosto me parece yo tengo acá la versión en inglés ¿ya? y básicamente tiene que ver con definir la legalidad a la que tú estás bajo mandato y también algunos autorregulaciones que tú tienes ¿no? como controles propios internos ¿ya? ahora si no ve la definición de compliance es bastante escueta ¿no? o sea simplemente cumplimiento nuevamente con las obligaciones de la legalidad y aquellas que tú propiamente estás adscrito ¿ya? un enfoque que escuché de un consultor amigo mío bien interesante que él definía de compliance es que asegurar cumplir con lo que estás comprometido cumplir y con lo que debes cumplir te va un poquito aguas arriba ¿no? y nuevamente la palabrita asegurar el assurance ¿no? y ahí es donde se hermana con la gestión de riesgos ahora no es tanto un esfuerzo de sacar treinta y un mil normas para que todas las cumpla y así se elimina la corrupción si así fuera Perú el país de producción de normas y reglamentos sería un país un alto índice de poca corrupción cuando no es así ¿no es cierto? sino es tiene que ver con la cultura organizacional que viene de la cabeza pero también la previsión de riesgos ese asegurar nuevamente aquellas cosas donde sea por un historial de la organización sea por digamos un contexto en el cual otras organizaciones han caído ¿verdad? por una actualización constante ya sea en el marco de auditorías en el marco de la propia verificación mismo de los riesgos complicados que uno tiene que ver los temas de de corrupción identificarlo desde el momento en que se pueden estar ¿no? para que haya corrupción tiene que haber fíjense la motivación tiene que haber la oportunidad y el beneficio tres cosas ¿ya? entonces tienes que ir desactivando cada uno de estos elementos la motivación el beneficio y la oportunidad ¿no? obviamente van a haber como en cualquier parte del mundo como acá o en el Vaticano ¿verdad? personas que mentalmente atraviesen los filtros que uno tenga ¿no? pero sin embargo y eso también depende del marco legal de los países tú podrías ser absuelto y en Estados Unidos hay un caso me parece que es no recuerdo se me ha ido el nombre ya de en todo caso luego lo puedo compartir de una empresa muy conocida una consultora ¿ya? que tuvo un caso de corrupción no sé si fue KPMG o Ernst & Young pero fíjense bien interesante ¿ah? ellos detectaron por sus controles que uno de sus funcionarios tenía esto y lo primero que hicieron fue comunicar al ente gubernamental ellos mismos o sea partió de ellos y claro esto ya depende de la legalidad el ente gubernamental se abstuvo de abrirle proceso a la empresa y más bien a la persona y eso es parte de la legalidad de Estados Unidos o sea un juez puede absorberse abstenerse de proceder porque según su parecer encuentra condiciones que evidencian que esta persona no tuvo o persona jurídica no tuvo que ver ¿no? acá en Perú las cosas son distintas ¿no? pero va a depender de esto entonces tener un marco de compliance que te que te trase la raya en la arena sobre lo que tienes que cumplir y no cumplir pero también ir aguas arriba y ver el tema del aseguramiento de aquello ¿no? y eso tiene que ver con gestión de riesgos nuevamente la otra pregunta y luego complementó Fidel Poma dice ¿no? ¿qué criterios se deben considerar para seleccionar las técnicas de evaluación de riesgos que proporciona la IEC treinta y un mil diez en la evaluación de procesos y continúa preguntando ¿no? recomendarían que la organización cuente con un área de gestión de riesgos o qué área podría asumir esta actividad ya bueno Fidel llámanos a nosotros para ayudarte bueno a ver la treinta y un mil diez para los que no lo saben es también gestión de riesgos pero básicamente habla de la herramienta ¿no? es un poquito la potencia que tiene la ISO en ese aspecto que muy de origen ya preveía ya promocionaba a esto cosa que no tenía el PMI por si acaso salvo hasta hace muy pocos meses en que lanza su séptima edición y tiene lo que yo llamo tools and artifacts que es herramientas y artefactos se podría traducir de para los que están suscritos en el PMI para encontrar todos sus templates ¿no? y son básicamente templates la ISO es un poco más profusa en ese aspecto en el cual te explica además el uso ¿no? el alcance del uso ¿no? ¿ya? yo soy de la idea de que siempre pensar en menos es más o sea empieza por lo menos complicado y también lo conocido ¿no? puedes asesorarte ¿no? con algunos de nosotros al respecto y a partir de eso comienza a evolucionar ¿ya? porque hay digamos enfoques y enfoques ¿no? por ejemplo si tú quieres entrarle a a temas más complejos un diagrama de árbol con probabilidades o sea con una distribución condicional y una una red bayesiana no te va a resultar ¿no? ¿ya? entonces eso lo puedes hacer para un tema de COVID inclusive se usa o sea no es broma ya pero ya eso lo hacen en laboratorio y demás ¿no? yo inclusive vi un paper con una red bayesiana aplicada para seguridad salud y medio ambiente yo he estudiado un poco lo que es bayes he desarrollado un modelito también para algunas cosas y sí o sea se entiende pero puedes entender ¿no? y cómo lo vas a asustar no vamos a complicar o sea en sencillo no intentemos matar una mosca con un cañón ¿no? empecemos por lo menos primero hagamos que la rueda gire ¿no? yo prefiero mil veces y eso también lo aplico para el tema de formatos ¿no? mira yo prefiero empezar con un formato simple de 10 puntos que de repente van a crecer a 15 a fin de año que empezar con un formato con 30 puntos y que después voy a reducir a 15 porque en ese en ese viaje lo que va a ocurrir es que mucha gente se va a desencantar del sistema ¿no? mira todo lo que quería hacer y al final ni siquiera ni siquiera lo pudo hacer ¿no? en cambio si tú empiezas de lo pequeño hace que la rueda comience a girar ¿verdad? y ya más bien vas a jalar más gente oye mira de verdad que funciona ¿no? empezamos de más vas a tener gente y ¿por qué no le agregamos algo más? o sea ya ni siquiera viene de ti sino viene de ellos ¿se entiende? ¿no? empieza con tu espina de pescado bueno ahorita porque estamos en virtualidad vamos al miro.com y otras herramientas conocidas ¿no? pero empieza por lo básico ¿no? y anima a la gente que puedan complementar traer algo que eran algunos algunos digamos beneficios que la gente que pueda generar la contribución de la persona yo creo que eso sería mi respuesta buenísimo bueno gracias Omar perdón sí sí de cualquier modo a ver yo estoy con Omar generalmente esto es como se suele decir el dicho tú empiezas con lo que tienes y vas cogiendo las piernas por el camino entonces pasa lo mismo que según haces labores de consultoría tú te vas enterando de las reuniones de las necesidades que va teniendo el cliente de sus expectativas y tal al principio tienes un cuadro que está como hizo Omar con dos líneas según te vas entrevistando con la gente con los responsables y tal ese cuadro lógicamente se va se va ampliando yo siempre recomiendo que las técnicas igual que puedes hacer para ciertas cosas un DAFO un PEZ un tal tienen que cuadrar un poco con la organización o sea dependiendo la filosofía que tiene la empresa habrá herramientas que le cuajen más o que le cuadren más y otras que les parezcan más complicadas pero al final yo soy de la opinión de que al final las organizaciones tienen tres o cuatro objetivos estratégicos con un tiempo de un año o de dos años y todo lo demás va alrededor de ello es cuestión de averiguarlo tal como dice Omar en un proyecto ir viendo qué riesgos pueden tener añadidos a ese tema y echar una mano como consultores que somos pues para dar opciones para minimizar o eliminar esos riesgos pero bueno no deja de haber una serie de principios que tenemos que tener en consideración y demás cuando hacemos valoraciones de riesgos o sea yo creo que al final el sistema que elijamos tiene que cuadrar con la empresa o sea tenemos que acabar haciendo una especie de traje a medidas ese es el trabajo que tenemos siempre los consultores en riesgos en procesos en mediciones para plantar indicadores y demás entonces soy de la opinión de Omar que empiece con algo sencillito que coja los principios que cuadre que vaya avanzando y pues empezarás con 10 y acabarás con 20 porque la gente se va sumando un riesgo se divide luego en dos la gente va aportando más y al final pues al cabo de cierto tiempo se tiene una matriz o se tiene un conjunto de requisitos bastante fiables de lo que es la realidad de la empresa luego ya es que se tengan los medios y se pongan las historias para o aprovechar los positivos o minimizar o eliminar los negativos ese es el fondo de lo que se trata coincido también en lo mismo bien hemos llegado ya a la parte final del café como siempre al final primero bueno Daniel nos cuenta cuál es nuestro próximo café y para finalizar dejaremos el espacio Omar para que nos cuentes Omar cómo te buscamos en la web cómo te seguimos en las redes y nos cuentes cómo adquirimos tus publicaciones tu libro ¿no? Daniel tenemos siguiente evento este año ya para el próximo año ya no sí nos queda nos queda uno para de aquí a dos semanas con con Macarena Bernabé que además la tenemos enganchada pero creo que no se puede poner porque está medio escondidas en el trabajo entonces no vamos a aliviarla y tal estaba hablando por ella por privado entonces ella pues presentará de aquí a 14 estoy estoy ilegal estoy ilegal dice oye eso es que la gente nos sigue aunque sea a escondidas en el trabajo entonces la verdad es que ella presentará desde Argentina creo que está en Buenos Aires y volvemos a Argentina ya estuvimos con nuestro amigo la semana pasada con Raúl y trataremos el tema de la cultura organizacional de ahí la pregunta que ella ha hecho a tu compañero Omar la cultura de calidad digamos en las organizaciones su planteamiento cómo aprovechar cómo puede influir un poco en el desarrollo de sistemas o para plantar objetivos mejoras y tal la verdad es que va a ser un tema un poco más abierto bastante novedoso por todo lo que es habilidades blandas del tema de la cultura organizacional y bueno nos veremos de aquí a 14 días que 3 y 14 será el 17 si no me equivoco y prácticamente cerraremos el capítulo por lo menos en 2021 con estas historias esperemos seguir ya para 2022 aquí ya tenemos por ahí algún que otro invitado y desde ahí por mi parte agradecer a Omar la exposición que ha hecho el tratamiento de todos los temas los conocimientos su versatilidad o sea nos ha abrumado con el conocimiento que tiene normal de sistemáticas y tal y tal como él dice pues yo creo que somos todos o por lo menos los tres que estamos aquí Omar como presentadores o como con tertulios somos heredores de la norma del 94 nosotros la hemos trabajado más nosotros la trabajamos menos creo que la riqueza viene de haber trabajado en distintas normas ha sido la opinión de Omar la norma 9000 siempre ha estado muy a la vanguardia de los cambios que venían produciéndose y entonces pues bueno todos mantenemos cosas aunque no nos guste de la versión del 94 por haber trabajado en ella igual que la versión del 2000 igual que la versión del 98 entonces agradecer de verdad el haber sacado un hueco que sabemos que oye el conseguí sacar una hora y pico para dedicarla y para ponerla en abierto pues todos tenemos bastantes agendas un poco comprometidas y nada dejar a Omar que se despida que nos comente que se haga un poco de publicidad también que se lo merece y nada más muy agradecido Omar de verdad y bueno el agradecimiento para ustedes para haberme considerado y yo he estado de seguir contribuyendo y bueno ahí está mi dato de contacto ahí le estoy colocando en el link en el chat del Zoom lo pueden pegar también ahí en redes sociales este compresor de extensión de URL bit.com ponen bit.ly slash todo mayúscula contacto raya media o SF y eso les va a llevar directamente a mi whatsapp y ahí pueden contactarme directamente entonces bueno si alguien quiere escribir mi celular no hay problema no lo pongo yo tengo un celular pero acá tengo este estoy usándolo y bueno ahí pueden contactarme pueden buscar mis redes sociales dentro de la empresa Quality Consulting Solutions y también la página web en realidad ustedes googlean Omar Samaneo Quality Consulting y ahí ahí suelo aparecer en la mayoría de las veces así que igual ahí tienen para no abrumarlos con tantos links ahí básicamente está mi link en el cual hacen click y ya directo les lleva pues a mi a mi whatsapp por si quieren saber un poco más de los dos libros que tenemos el libro de ISO 9001 para la construcción y el de gestión de riesgos técnicos para la construcción ambos libros totalizan pues más de 500 páginas y son pues los hijos de la pandemia para mí mis hijos de la pandemia y bueno encantado de darles más información acerca de cómo adquirirlos y nuevamente muchas gracias para todos ustedes y bueno para servirlos se fue el audio aquí estoy bueno estaba comentando que una alegría inmensa poder compartir este espacio con toda tu experiencia conocimiento como bien decía Daniel integrando uniendo distintos conceptos de aplicación práctica bueno muchas gracias Omar de verdad una alegría muchas gracias a todos los que están conectados a los que verán bueno están conectados en Facebook o verán más tarde el video en Facebook cada dos semanas hacemos este café virtual el último del año va a ser con Macarena el 17 de diciembre ya programaremos otros eventos para el próximo año 2022 muchas gracias Daniel buenas tardes con todos buenas tardes de España a todos muchas gracias muchas gracias Héctor muchas gracias Daniel gracias 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 gracias